¡Suscríbete al canal! La ex policía y el popular caballito fueron captados juntos en un club campestre en Santa Eudalia, donde estuvieron acompañados de amigos y familiares del jugador, incluyendo a su padre y a sus dos hermanas. A respecto, Magali Medina se mostró indignada por este comportamiento. Miren cómo la abraza Josmery, la abraza por la cintura y la pega a su cuerpo, mientras ella se pone el polo, estaban al borde de la piscina. Pero miren la mirada del jugador, está deslumbrando con el trasero de Josmery Toledo, le vieron los ojos, dijo la hurraca en su programa. Rosa Fuentes toma radical decisión por nuevo ampay de Paulo Hurtado y Josmery Toledo. Dura decisión, Rosa Fuentes se pronunció por el nuevo ampay de su aún esposo Paulo Hurtado y Josmery Toledo, a quienes tildó de sinvergüenzas e indicó que sus hijos se habían quedado sin padre. Los usuarios en redes sociales le han brindado su apoyo a la madre de los hijos del caballito. Rosa Fuentes no solo utilizó sus redes sociales para mandar un fuerte comunicado, sino también habría tomado una drástica decisión con la que entierra definitivamente su matrimonio con Paulo Hurtado. Rosa cambió su estado civil en Facebook que pasó de casada a viuda, de esta manera manda un claro mensaje a Paulo Hurtado y deja atrás todo lo que tenga que ver con el futbolista. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.